Hola que les como estan? Espero que esten bien bastante bien, vamos a comenzar con este Conoce al futbolista nuevo o conoce al jugador o jugadora como quiera decirle Pero antes de eso les quiero decir que vamos a hablar acerca de Ariadna Mingueza La hermana de Oscar Mingueza, jugadora actual del primer equipo Que los dos luchan siempre para dar el máximo y esperemos que sigan así Y que pasen muchos años más aquí, que la verdad lo veo muy pero muy confiado, confío mucho en eso La hermana de Oscar Mingueza, jugadora actual del primer equipo Para comenzar con este video, nació el 22 de marzo de 2003 en Santa Perpetua de Mogoda en España Claramente juega de defensa, ha jugado solamente en el Barça femenino, su dorsal más común es el 6 que actualmente juega en el Barça femenino B Y otros dorsales que he utilizado pero ha sido así, creo que también con el Barça B Ha sido el 32 Ha jugado dos partidos Ha jugado 36 minutos en cada uno de esos partidos que ha jugado Ha jugado 36 minutos y ha dado varias cosas al club Como bien saben por el apellido y la foto que está aquí Han de suponer hermana de quien es, que este futbolista lo voy a hacer justamente después de ella Que es Oscar Mingueza, su hermano, su hermano mayor Que ambos son historia para el Barça porque son, si no estoy mal, creo que son los únicos hermanos Que han debutado con el Barça femenino y el Barça masculino en el mismo año La verdad los dos son unos cracks, los dos juegan de defensas, eran capitanes en sus equipos como pueden ver en la imagen de aquí Y son el futuro del Barça ambos Porque la verdad yo los considero, a Ari la considero como por así decirlo, si no estoy mal, la nueva Mappi León Y a Oscar la veo como el nuevo Puyol Pero no hay que precipitarse tanto porque sabemos que pasa si le estancamos la carrera a un futbolista tan grande como lo dice Bueno, muchas gracias por haber visto el video Recuerda dejar tu like y suscribirte Adiós